A Dios no dejes del bien de amarme Voy a ausentarme y me olvidaré Voy a ausentarme y me olvidaré Se fue el iluso del alma mía Y mi alegría se fue también Y mi alegría se fue también En un instante todo he perdido ¿Y en dónde has ido querido bien? ¿Y en dónde has ido querido bien? Si es algún día que vuelva a verte Si es que la suerte nos dio ocasión Si es que la suerte nos dio ocasión Allí te escribo, mando, recuerdo Y así te dejo mi corazón Y aquí 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 te dejo mi corazón